Hola a todos y bienvenidos una vez más al canal de Colombiana en Oklahoma. En el día de hoy les traigo una receta de verdad que es muy fácil de preparar. Todos ustedes saben que a mí me encanta la quinoa y hoy les traigo una quinoa con pesto. La albahaca es una planta medicinal y aromática que tiene propiedades antiespasmódicas, antibanterianas y antiinflamatorias. También posee aceites esenciales como el cineol, el estragol y el ugenol. La verdad que la albahaca es muy buena para esos episodios de ansiedad o de estrés, especialmente los que tenemos Hashimoto. También nos ayuda muchísimo con los problemas digestivos. También reduce la fatiga. De verdad que la albahaca es excelente y tiene muchísimas más propiedades. El éxito de esta receta es una albahaca fresca de muy buena calidad. Yo voy a hacer este pesto pues con albahaca orgánica y también con un aceite de oliva de muy buena calidad en lo posible que sea prensado en frío y que sea aceite de oliva extra virgen. Los invito pues para que vean todo el video y si les gusta pues me regalen su like y me dejen su comentario. Y no se les olvide seguirme en mis redes sociales Colombiana en Oklahoma en Instagram y Colombiana en Oklahoma en Facebook. Muchísimas gracias a todos una vez más y nos vemos en un próximo video. Bye. Esta receta es muy fácil de preparar. Vamos a necesitar quinoa cocinada y para el pesto vamos a utilizar la nuez piñón. Si no tienen nuez piñón la pueden reemplazar por otra nuez, pero es lo ideal prepararlo con esta nuez. Dos dientes de ajo, sal, aceite de oliva extra virgen y albahaca orgánica. También yo utilicé queso parmesano y levadura nutricional. La albahaca la vamos a lavar y vamos a utilizar las hojas, dos tazas de hojas de albahaca fresca, las cuales ponemos en un procesador junto con los piñones. También yo he utilizado este queso vegano, bueno yo acá lo consigo muy fácil, o este queso vegano que también es libre de gluten y sin caseína y libre de soya, pero si no lo pueden conseguir no es necesario colocarlo. Yo utilicé para esta receta dos cucharadas grandes de queso parmesano vegano. También le agrego a mi pesto levadura nutricional. Esta levadura es muy diferente de la levadura que se utiliza para el pan. Esta levadura da como el sabor de queso. A todas las personas que tenemos una dieta vegana, pues nos encanta utilizarla. Además es rica en todas las vitaminas del complejo B. Y procedemos a procesar. Luego agregamos el aceite de oliva, pero lo vamos agregando gradualmente al procesador. También le agregamos la sal y la pimienta. Bueno yo le agrego pimienta, pero hay otras personas que no le agregan. Y cuando está listo, pues procedemos a incorporarlo con la quinoa. Yo utilizo casi la mayor parte del pesto, pero cuando me sobra un poco de pesto, lo pongo en estas cubetas para hacer hielo y en esto lo meto al freezer o al congelador y así me dura muchísimo tiempo. Yo ya tengo otro video en mi canal donde les hablo de todos los beneficios de la quinoa. La quinoa es excelente para los que tenemos una dieta libre de gluten. También es alta en proteína y contiene mucho potasio, magnesio, calcio, fósforo, hierro y zinc. Y también ofrece vitaminas del complejo B en cantidades apreciables. Y para acompañar mi quinoa al pesto, voy a preparar unas papas. Para estas papas yo he utilizado dos variedades de papas. Una es la papa dulce o camote o sweet potato y una papa roja, las cuales yo las he cocinado y las he picado en cuadros previamente. A estas papas les voy a agregar sal, pimienta, páprica o pimentón en polvo y también levadura nutricional. Y las voy a dejar sofreír en muy poco aceite de oliva hasta que estén doraditas. De verdad que estas papas son exquisitas y son tan sencillas de preparar, pero el sabor que les da la levadura nutricional y las especias o condimentos de verdad que quedan deliciosas. Al igual que voy a sofreír una cebolla roja, la cual yo he picado previamente en aros y también voy a sofreír unos tomates cherries para acompañar mi quinoa al pesto, la cual voy a servir en una cama de espinacas junto con las papas, la cebolla y los tomates sofritos. Y si te gustó este video, no se te olvide regalarme tu like y dejarme tu comentario. Y también seguirme en mis redes sociales, Instagram y Facebook, Colombiana en Oklahoma. Y si no te has suscrito aún, te invito para que lo hagas. Nos vemos en un próximo video. Bye. ¡Gracias!